El presidente de Telecorporación Salvadoreña, la Junta Directiva y el personal lamentan el sensible fallecimiento de Don Rodolfo Dutriz, director del periódico Amigo La Prensa Gráfica, ocurrido hoy. La vida de Don Rodolfo Dutriz transcurrió entre noticias, papel, imprentas y la actividad incesante de las salas de redacción. Nacido el 12 de septiembre de 1923, Don Rodolfo expresó desde su tierna infancia su interés por las noticias y funda a los ocho años un pequeño periódico que llamó El Periodista. Su padre, Don José Dutriz, fue el fundador de la prensa el 10 de mayo de 1915 y su tío fundó El Gráfico. En 1939, Rodolfo, sus hermanos y sus primos heredan el periódico y lo fusionan, adquiere el nombre actual La Prensa Gráfica. Fue hasta 1944, cuando ya tenía 21 años, que Rodolfo empieza a trabajar en el periódico y se desarrolla en diversas áreas. Por su trabajo se hacía notar. En los años 80, escapó a un intento de secuestro y después a un ataque armado contra su vida. Esto no le impidió seguir adelante. Tras un intenso trabajo por la modernización y la expansión de la prensa gráfica hacia nuevas publicaciones, Don Rodolfo Dutriz es nombrado director el 1 de enero de 1986, cargo que ocupó durante casi tres décadas. Don Rodolfo fue además fundador y primer presidente de la Asociación de Medios Publicitarios AMPS, socio fundador de ANEP, de FUSADES, de la Liga Nacional contra el Cáncer, entre otras entidades. En los últimos años, trabajó junto a su sobrino, José Roberto Dutriz, para que desde 1996, se consolidara como presidente ejecutivo de la prensa gráfica, que en mayo del próximo año, cumple un siglo de publicación. Don Rodolfo Dutriz ha fallecido a sus 91 años. Ha partido un hombre de ideas y principios, comprometido con el desarrollo del país, la democracia y la libertad de expresión. Que descanse en paz. José Eduardo Sánchez para Tele2